Estas águilas, aunque se encuentre un dinero, pueden llegar a 10 puestos de segundo. Tienes que estas águilas podrán alcanzar esta velocidad ya hasta 140 metros publicados. Bueno, vienen dos de ellas hasta aquí rápidamente. Where we have two manigos, how we... Where we have two manigos, how we... Where we have two manigos, how we have two... 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 Cater dia 1,2,3,040 Alemin 2,480 But yet no one of them. We still still have Americanmakna out! Where we still have a dinner... That's what they are! лун s That's the thing... Vamos a ir reuniendo ya a todas nuestras aves. Bueno, bienvenido, bienvenido. We can turn in all the birds, así que mientras nuestro wind recoge de poquito a poco altura, yo voy a pedirles un fuerte aplauso para los entrenadores, para Guillea y el otorre, por supuesto, para la estrella de nuestro show, las aves. Bueno, vamos a esperar un momentito porque el buen aeronado ya se acerca también. Bueno, vamos a ver ahí, porque tenemos el wind from Bonsa. Va a estar muy perdonado, podemos ver. Se centralizaron un picado bastante diferente de las aves. Bien, esto que se debe a que las aves necesitan que es muy rápida para cazar a su presa. Mientras tanto, el wind y león a los como aves carroñeras, bueno, el ojo.